hola bienvenidos al canal en el vídeo de hoy te voy a enseñar a cómo descargar los recursos gratuitos que subimos a nuestro blog lo primero que vas a hacer es buscar nuestra página nos vas a encontrar como www.materialparelcole.blogspot.com de todas formas el link te lo voy a dejar en la caja de descripción solamente para que des clic y te lleve automáticamente a nuestra página en lo que carga la página te voy a platicar algo a nosotros se nos otorgó hace poco tiempo la monetización de nuestro sitio créeme que te dan centavos no crean que nos hacemos ricos para nada esperemos que algún día nos pueda servir como ayuda porque como ustedes saben la elaboración de material se requiere de tiempo también de inversión monetaria se compran las imágenes pues de repente pagamos en la cuota de almacenamiento de la carpeta de drive porque no es suficiente la que te dan gratuita colaboradores internet luz etcétera entonces esto se hace para pues una ayuda para nosotros hasta ahorita en la verdad es que pues no nos ayuda de mucho te repito son centavitos los que nos dan pero lo único que tú tienes que hacer es cerrarlo y listo los materiales que elaboramos para este blog son de la misma calidad que se hacen para la página que tenemos de material en venta que en esa página solamente cobramos una cuota de recuperación son muy económicos si quieres ir aquí te dejo cómo nos puedes encontrar y bueno tú aquí vas a seleccionar el material de tu interés vas a dar clic en la publicación y ahora te voy a enseñar dos formas de descargar la primera es dando clic en cada imagen ahorita te voy a dar la razón por la que la puedes descargar así una vez que te abre la imagen das clic derecho y seleccionas guardar imagen como tú vas a seleccionar la carpeta en donde quieres ir guardando las imágenes yo la voy a poner por practicidad en el escritorio y esto lo vas a hacer con cada una de las imágenes la razón por la que lo puedes descargar de esta manera es la siguiente abre alguna hoja de word o de powerpoint y vas a insertar tu imagen tú vas a tener la facilidad de dar el tamaño que requieres de la hoja en este caso es el número uno aquí puedes ver que lo puedes hacer más chiquito lo puedes hacer más grande lo puedes imprimir a la necesidad de tu grupo o de lo que vayas a hacer y por eso es que te subimos de esta manera el material pero si quieres descargarlo ya todo junto en un archivo pdf también tienes esa opción y te voy a enseñar cómo vamos a regresar a la publicación ahora fíjate muy bien te vas a ir hasta la parte de abajo de todo lo que subimos de hecho en la parte de abajo siempre te pongo las instrucciones para descargarlo pero creo que a veces no queda muy claro porque nos han dicho en la página que pues de repente somos mentirosos que no subimos las cosas y créanme que jamás jugaríamos con ustedes de esa manera fíjate bien abajo de donde dice te invito a que me sigas te va a aparecer este documento ese es el documento pdf le vas a dar clic a la flechita que aparece en la parte superior derecha esperamos a que cargue y ya te va a abrir el archivo pdf ahora solamente seleccionas la flechita que te estoy indicando en pantalla y listo ya lo vas a tener guardado en tu computadora por favor si tienes la posibilidad de descargar los archivos directamente de nuestra página te lo vamos a agradecer muchísimo y